de Apple ayer que se disparaba más de un 7% hasta marcar nuevos máximos históricos después de que el fabricante del iPhone aprovechase su conferencia de desarrolladores para anunciar avances en el campo de la inteligencia artificial hoy la acción llegaba con una ligera recogida de beneficios pero vemos que finalmente se está apuntando al carro de las subidas tras el dato del IPC y Apple ahora mismo pues gira al alza y sube un 1,35% marcando nuevos máximos en 209,89 dólares la acción otro de los protagonistas hoy es Oracle se está disparando a doble dígito también apuntando a máximos la compañía tecnológica anuncia acuerdos en la nube con Google y OpenAI que van a ayudar a hacer olvidar sus resultados en su cuarto trimestre fiscal por debajo de lo esperado Rento Kill Initial ha también disparado en torno al 7% después de que Triant Partners de Nelson Pels haya confirmado que ha tomado una posición significativa en el gigante del control de plagas y que actualmente es uno de los 10 principales accionistas de la compañía un portavoz de Triant asegurado a la CNBC que busca colaborar con la dirección en ideas e iniciativas para mejorar el valor de los accionistas y por último nos fijamos en FedEx el gigante de la paquetería está planeando recortar entre 1.700 y 2.000 puestos de trabajo de back office en Europa según ha dicho en una presentación este miércoles ya que la empresa lucha con la débil demanda de carga al cierre de la sesión presentará resultados Broadcom las acciones de esta compañía acumulan en el año una subida del 30% y la Unión Europea va a imponer esos aranceles adicionales de hasta el 38% a los vehículos eléctricos importados de China a partir del próximo mes se intensifica así esa guerra comercial global que aumenta el coste de venta de automóviles en el viejo continente para empresas que van desde la China PID hasta Tesla bueno la decisión de la UE eleva por lo tanto los gravámenes sobre los coches eléctricos chinos del 10 al 48% Bruselas ha notificado formalmente a los fabricantes de coches sobre estos impuestos que se van a implementar alrededor del 4 de julio según ha dicho el ejecutivo comunitario después de una investigación sobre los subsidios del gobierno de Pekín a su industria que ya comenzó el año pasado los fabricantes de vehículos eléctricos de China han desembarcado en Europa de forma agresiva en medio de una guerra de precios interna y años de construcción del liderazgo de la tecnología escuchamos a uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea Margaritis Chinas dice que en China en particular esta cadena de valor se ha beneficiado de subvenciones injustas que están causando una amenaza de daño económico a los productores de vehículos eléctricos de la Unión Europea los gravámenes individuales sobre BID serán del 17,4% Jelly del 20% y SAIC del 38% otros fabricantes que no hayan sido investigados por la Comisión estarán sujetos a un tipo arancelario del 21% y aquellos que no han cooperado en la investigación de la Unión Europea estarán sujetos al 38% China ha dado señales de que está lista para tomar represalias en una rueda de prensa este miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Lin Yan ha instado al bloque comunitario a cumplir el compromiso de apoyar el libre comercio y oponerse al proteccionismo Dice Yan que la investigación anti-subsidios es esencialmente proteccionismo comercial hay muchas prácticas irrazonables y no conformes en su investigación y la acusación del llamado proyecto subsidiado por China es simplemente insostenible Si bien la investigación de Bruselas se ha centrado en los fabricantes de automóviles chinos Las tasas más altas frente al 10% actual también afectarán a una serie de fabricantes de automóviles occidentales encabezados por Tesla que envía el Model 3 desde Shanghái a Europa así como a BMW y Renault La tasa actual sobre las importaciones de turismos de Europa a China es del 15% Juan José del Valle es analista de mercado de Activo Trade No es positivo de ninguna de las maneras desde un punto de vista del comercio internacional No es la primera vez es decir ya tenía Europa aranceles fijados en las importaciones procedentes de vehículos eléctricos de China en el 10% los quiere subir durante los próximos días a un 25% adicional recordando también que durante el último mes Estados Unidos anunció una fortísima imposición de aranceles también a muchísimos productos procedentes de China Las medidas de Bruselas se producen mientras el bloque camina sobre la cuerda afloja en la protección de la industria automotriz de la región con millones de empleos bien remunerados así como una agenda verde centrada en la eliminación del CO2 en el transporte Las ambiciones de la Unión Europea en materia de vehículos eléctricos con una prohibición efectiva de las ventas de motores de combustión pues para aquellos vehículos nuevos en 2035 han tenido problemas en los últimos meses después de que mercados como Alemania eliminaran los incentivos a la compra